Música Hoy vamos a preparar guisado de ternera con alcachofas para ello necesitamos medio kilo de melosa de ternera que la tengo partida a tacos unas alcachofas, una pastilla de caldo de carne concentrado, un diente de ajo, una hoja de laurel un huevo, dos patatas, guisantes, harina, coñac, aceite, sal, zanahoria y cebolla vamos a comenzar salando los trozos de ternera y a continuación los vamos a pasar por harina y cuando tengamos en una sartén el aceite bien caliente iremos añadiendo los trocitos de ternera y los doraremos muy bien por todos los lados conforme se nos vayan dorando por un lado les daremos la vuelta y cuando los tengamos todos bien dorados los incorporaremos a la olla tenemos ya la carne doradica y reservada en la olla y ahora vamos a preparar las verduricas hemos picado un diente de ajo hemos pelado y cortado en rodajitas la zanahoria y hemos picado la cebolla también tenemos aquí lavada una hoja de laurel para añadírsela más tarde ahora todas estas verduritas las vamos a freír en una sartén donde tenemos ya el aceite calentico y añadiremos un poquito de sal hemos añadido sal y dejaremos que se fría bien para continuar para limpiar las alcachofas lo primero que hacemos es cortarles un poquito el tronco y ahora empezar a quitarles hojas por el exterior hasta que veamos que salen blanquicas veis ya van saliendo blanquicas así que ahora ya paramos de quitar hojas y ahora le vamos a cortar así una parte de de alcachofa así y ahora le pelamos el tronco y la partimos por la mitad si vemos que tiene pelillos se los quitamos y vamos a ir dejándolas en una cazuela con agua sal y limón y las coceremos hasta que estén blanquicas para ello pincharemos en la parte de abajo de las alcachofas y si vemos que están blandicas y que el tenedor entra fácilmente ya estarán cocidas así que ahora a la cazuela tenemos ya las alcachofas tenemos ya las alcachofas hirviendo con agua sal y un poquito de limón y cuando veamos que están blandicas sin que lleguen a pasarse las retiraremos y las reservaremos ya tenemos cocidas las alcachofas para comprobarlo con un tenedor pinchamos en esta parte de la alcachofa y veis que entra perfectamente entonces ahora vamos a dejar que se templen un poquito y las rebozaremos ya tenemos fritas las verduritas ahora le vamos a añadir media cucharita de harina tres cuartas partes de una pastilla de caldo de carne concentrado refreímos todo esto bien y a continuación una buena chorrada de coñar dejamos que se evapore el alcohol y a continuación añadiremos agua y verteremos todo este contenido en la olla donde tenemos la carne añadimos también un poco de sal luego lo probaremos así que ahora todo esto a la olla ya hemos puesto también toda la salsica y la hoja de laurel en la olla ahora vamos a cerrar la olla y cuando salga mucho vapor por la chimenea pondremos la válvula y cuando suban las tres rayitas contaremos 35 minutos acabamos de sacar del fuego ya nuestro guisao y ahora lo voy a pasar a una tartera para continuar la elaboración para rebozar las alcachofas las hemos pasado por harina las envolvemos en huevo bien rebozaditas en huevo y ahora las freímos en una sartén con aceite calentico cuando se doren por un lado les daremos la vuelta para que se doren por el otro y una vez friticas se las incorporaremos al guisado hemos incorporado ya las alcachofas y los guisantes al guisado y ahora lo vamos a calentar todo junto suavemente para que se entremezclen los sabores por último freiremos unos cuadraditos de patata como acompañamiento supletorio no me digáis que no es todo un espectáculo hemos puesto abundante aceite en una sartén a calentar y hemos pelado y troceado las patatas espolvorearemos un poquito de sal y dejaremos que se frían bien para acompañar nuestro guisado una vez tenemos ya fritas las patatas las vamos a sacar a un plato con papel absorbente para retirarles el aceite sobrante y este es nuestro guisado de ternera con alcachofas con las patatitas fritas ya incorporadas y aquí presentamos una ración de nuestro riquísimo guisado de ternera con alcachofas ¿cuál es el padre? ¿cuál es el padre? Gracias.